¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Al otoño del Cáceres! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Bueno, buenos días a todos. Bueno, vengo aquí con muchas emociones, emociones diferentes. La primera, pues una emoción o una sensación un poco de alivio, porque el equipo está salvado. Hemos conseguido un poco lo que queríamos después de una segunda vuelta durísima. Me gustaría haberme salvado con una victoria el otro día, pero no pudo ser. Un partido muy duro que teníamos controlado hasta la lesión de Javi, que nos pasó muchísima factura. Más anímica y mental que a nivel de juego. Estuvo claro que luego físicamente ya no llegamos al final y ellos siguieron castigándonos. Pero bueno, así estoy bastante contento con el trabajo que hizo el equipo el otro día. Y nada, afrontamos una semana seguramente la más difícil desde que estoy aquí. Primero porque al final, al haber tenido jornada en tres semanas, yo no pude estar. No he hecho ningún entrenamiento todavía con el equipo. Empezaré hoy. Y ya no solo por eso, sino porque, bueno, pues por toda la... Si hemos tenido mala suerte durante todo el año, entre COVID y lesiones, esta semana no ha sido menos. Y es más, ha sido bastante peor. Llevamos entrenando seis, siete todas las semanas. Y, bueno, pues intentando recuperar efectivos, teniéndoles entrar algodones para competir un partido el sábado. Pues que es especial para mucha gente, que será importante para el club también y para nosotros, por supuesto. Que nos quedan dos partidos y realmente a veces se nos hace larga la temporada y realmente quedan dos semanas. Y luego cuando pasen dos meses o cuando pase un mes nos habremos arrepentido porque se nos ha hecho todo muy corto. Bueno, entonces yo estoy intentando exprimir hasta lo último de todos. Y sé que los chicos me van a responder. Sé que, bueno, pues la semana no está yendo de la mejor forma. Ahora mismo no sé cuántos jugadores vamos a disponer mañana para el partido. No lo sé. Sé que hay dos descartados. Sé que puede haber otros dos que están en riesgo. Tiraremos de los juniors que hagan falta. Y intentaremos competir el partido como sea. Es verdad que en la primera vuelta hemos tenido la sensación de haberles tenido controlados durante todo el partido. Y creo que ha sido un partido que ha sido clave para nuestra cabeza y nuestro estado anímico en la segunda vuelta. Yo creo que, bueno, pues esto es como todo, ¿no? De haber fallado Mario Linde ese triple o haber ido a la prórroga o haber ganado ese partido, estaríamos hablando de un Torta del Casar totalmente distinto. Porque de haber ganado ese partido nos poníamos incluso por encima de ellos, nos poníamos terceros. Luego encadenamos seis derrotas seguidas. Y creo que ha sido un partido que nos ha hecho daño mentalmente. Tenemos el feedback de haberles tenido contra las cuerdas casi 39 minutos. Por supuesto pasando altibajos. Pero, bueno, creo que va a ser un partido... Evidentemente ellos vienen como aviones, con un jugador nuevo que ahora ya se está adaptando mucho mejor. Que contra nosotros estrenó, pero ahora está rindiendo muy bien a nivel reboteador, a nivel físico. Están jugando muy bien, a buen nivel, son muy físicos, tienen puntos... Bueno, por algo van de líderes, ¿no? Pero, bueno, como siempre supongo que los derbis tienen algo especial que hace que estas diferencias desaparezcan a veces o se limiten un poco. A pesar de que, bueno, pues ya os digo que nosotros va a ser un partido que nos va a costar. Porque la semana está siendo dura y veremos a ver cómo reaccionamos con todo esto. Vamos mañana con la máxima ilusión y con ganas de disfrutar del partido y de competirlo al máximo, como siempre. ¿Alguna pregunta? ¿Qué jugador de qué te bajas el segundo o qué...? Javi Basayo y Edu Chacón. Sí, los dos están descartados para este partido, Javi para los dos. Y Chacón veremos si va a llegar primero, si físicamente sería posible llegar. Y si luego nos merece la pena asumir el riesgo, estando el equipo ya, digamos, sin pasar ningún riesgo ni ningún apuro, estando salvados, veremos si nos merece la pena arriesgarnos a que esa lesión empeore o ya no. Eso lo decidiremos la semana que viene. De momento Edu y Javi están descartados para esta semana. Carlos Moñino y Edu Recio están con 39 de fiebre los dos ahora mismo. Y Fofana no ha entrenado en toda la semana de momento. Del resto, pues, con sus más, con sus menos, con sus cargas propias de un final de temporada, con sus cargas mentales propias de un final de temporada, espero poder contar con todos, salvo que, bueno, espero que hoy y en el entrenamiento de mañana a la mañana del prepartido no pase nada y el resto puedan estar. Pero ya te digo que esos dos seguro que no, y veremos si Moñino y Recio se van recuperando de todos esos procesos que ahora mismo le están impidiendo prácticamente levantarse de la cama.